Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo. Bienvenidos al episodio 1022 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los siete días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Francia, desde París, Lina Torres Cruz. Lina, ¿lista para parrilla? Soy más que lista. Lina Torres Cruz es ingeniera industrial con más de ocho años trabajando en áreas de marketing, coordinando equipos en Colombia y España, creadora de su marca personal a bordo con Lina. Ayuda a emprendedoras, a proveedoras de servicios digitales, a aumentar su facturación, posicionándose como expertas y vendiendo programas transformacionales. ¡Guau, qué relevante! Lina, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo curioso de ti, que te gusta la pesca, te gusta la caza, bailas reggaetón, cantas en carioca. Queremos conocerte un poquito más hoy, amiga. Bueno, Alex, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Súper feliz de estar aquí. Bueno, la presentación en cuanto a lo profesional está súper bien. Acerca de mí, lo primero que decir es que me encanta viajar. Ay, ay, ay. Siento yo que soy una gitana, un alma inquieta, sí. Y me gusta mucho colorear. Puedo ser viajera, pero no puedo dejar mis marcadores, que ocupan espacio, pero siempre ando con mis colores para todos lados. Me encanta colorear, mandalas. Bueno, y como latina, por supuesto, bailar. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, Lina, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, amiga? Bueno, a mí me encantan las arepas. Eres de las mías. Amo las arepas. Y este es un debate entre Colombia y Venezuela, que si son de Colombia, las arepas. Y son las que mi plato estrella cuando estoy viajando y me dicen, ay, haznos algo colombiano. Arepas. Ahora, aquí una preguntita rápida sobre las arepas. En Colombia he comido muchísimas arepas en distintas partes de Colombia, ¿verdad? Pero, ¿las comes rellenas o le pones mantequilla y quesito o sal arriba de la arepa? ¿Cómo la comes tú? De las dos formas. Pero la que hago acá y la que más me gusta y con la que crecí es la rellena. La rellena. Oh, bueno, eres de las mías, amiga, porque donde hay arepa hay alegría. Me encantan las arepas, ya sea colombiana o venezolana. Son sabrosas, ¿vale? A mí me encantan también. Qué sabrosa esa arepa. Ahora sí, amiga, entrando aquí en tus neuronas de emprendedora, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora, mi área de genio, mi área de superpoder, donde puedo ayudar e impactar positivamente a más gente, ya sean emprendedoras o audiencia. Hoy en día, ¿cuál sería esa fortaleza? Bueno, fíjate que descubrí dos cosas, que mi área de genio es hablar, el don de la palabra, y de allí va muy ligado la pedagogía, porque me gusta mucho, y lo descubrí cuando emprendí, no lo sabía antes, saber cómo de alguna manera didáctica y entretenida puedo enseñarle a las personas los conceptos. Así que siento que ese es mi área de genio. Y por otro lado, la creación de contenido. Ha sido como un arte que no sabía que estaba ahí y que disfruto muchísimo. Creación de contenido. Eso yo creo que lo buscamos en Google y salen millones de resultados, ¿verdad? Hacerse un máster o tenerle la habilidad de darle en el blanco con esto de la creación de contenido es clave, sobre todo hoy en día que hay tanta gente, ¿verdad? Que está emergiendo, entrando en los negocios digitales, creando su marca personal y se encuentran de frente con una pantalla que dice, tienes que crear contenido de valor, ¿verdad? Esa es una de tus fortalezas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se crea contenido realmente? Porque todos los días vemos en las redes una cantidad gigantesca, inmensa de contenidos, pero no todos captan tu atención, ¿verdad? Empieza a darle para arriba, para abajo. No tenemos tampoco todo el tiempo para una conferencia completa ni una clase magistral, pero algo específico que pueda llevarse gente de éxito a nuestra audiencia de Lina Torres Cruz hoy. Ponerla en práctica hoy mismo. ¿Cuál sería? Definitivamente, lo primero para crear contenido es tener claro a quién le estás hablando, porque de esa manera tu mensaje va a ser más efectivo, porque hay mucho contenido en el medio. Entonces, en ese momento el marketing de la personalización está en el boom, porque precisamente me está hablando a mí. Entonces, yo necesito saber a quién le estoy hablando. Luego, también ser yo, porque a veces como que queremos emular a estas personas que ya están triunfando. Entonces, hacemos lo mismo y terminamos siendo una copia más. Y básicamente la diferencia y la esencia somos nosotros y nuestra experiencia, porque cada experiencia, lo que yo he vivido, no lo ha vivido más nadie. Siento que nos falta más hablar y decir nuestra opinión. Desde ahí se debería crear contenido. Y, por supuesto, disfrutárselo, porque a veces, ah, no, que está de moda bailar. Y todos bailan y no es algo que tú te sientes identificado con eso. Entonces, por supuesto que no tiene sentido. Entonces, todo eso se transmite. Y esos son mis consejos cuando es en creación de contenido, la práctica. Práctica ser maestro, sé tú, conoce a quién le hablas y a practicar todos los días. Gente de éxito, escucha las palabras de Lina, porque dijiste unos términos bien claves, ¿verdad? Primero, ser auténtico. Es importante que nos mostramos como somos, porque ya no estamos haciendo interacción con grandes empresas. No, queremos conocer la parte humana, ¿verdad? Saber que estamos hablando con alguien que es real, que le duele si se le dan un pisotón en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Que también suda y huele cuando hace ejercicio. Alguien como nosotros, que es humano, que es real, ¿no? Y obviamente, esto que también mencionaste es saber con quién estás hablando. Ahora mismo yo estoy hablando con Lina, ¿verdad? Estoy hablando con gente de éxito, nuestra audiencia. En sus términos, sabemos exactamente cuál es el tema, qué es lo que quieren, todo esto. Es importante tener claro con quién hablas, tu avatar, ¿verdad? Ese cliente perfecto, ese oyente perfecto, ese follower enamorado, ¿verdad? Es súper clave. Ahora, para que nuestra audiencia también, ¿verdad? Gente de éxito, conozca un poquito más de tu ecosistema, Lina. ¿En qué consiste tu modelo de negocio? ¿Quién es, en efecto, tu cliente perfecto o tu avatar? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? Show me the money. Como lo dijiste en la presentación, después, bueno, de mucho tiempo emprendiendo, me niché mucho y ahora trabajo con proveedoras de servicios digitales. Y justamente lo que yo hago es enseñarles a ellas cómo pueden vender desde su talento, desde su experiencia, esto a clientes por medio de servicios. Hay dos opciones cuando te mueves mucho en el mundo del marketing y es hacer las cosas al cliente o enseñárselas a hacer. Como ya te dije, mi genio, mi don está en la parte de enseñar y me fui por este modelo de negocio en el que creo programas, cursos. En este momento estoy en más modelos, programas transformacionales porque quiero que las personas realmente vean resultados. Entonces estoy trabajando con programas en los que le enseño a estas emprendedoras que tienen un servicio digital cómo venderlo de forma orgánica en redes sociales. Mi foco en este momento es Instagram, pero realmente todo lo que ellos aprenden lo pueden aplicar en cualquier modelo red social porque al final es aprender a poner en valor su servicio y cómo transforma la vida del cliente. Entonces, de esa manera monetizo yo. Ahora, ¿cómo haces para ayudar a estas proveedoras de servicios a que vendan? Pero no que vendan, que vendan más. Bueno, aquí la clave es, puse en valor mi metodología, qué fue lo que me ha permitido a mí lograr estos resultados y lo que he buscado es un método replicable. Es decir, por eso he buscado un modelo de clientes que tienen un negocio similar a la mía. ¿Para qué? Para que ellas tomen lo que yo ya he hecho y lo repliquen. Entonces, esto les ahorra tiempo, dinero, prueba y error porque ya les decía, bueno, estos son los puntos claves. En este caso, mi programa trabaja en tres fases. Ofertas atractivas. Entonces, construimos la oferta. Luego aprendemos a vender con el contenido porque no es solo crear contenido de valor, sino saber cómo el contenido me puede ayudar a ser visto por la persona en que quiero que me vea y luego demostrarle que yo soy el ideal. Y luego, pues, aprender a cerrarlos, que es una parte también importante porque atraje a alguien, me escribió, hey, mira, estoy interesado en trabajar contigo. Ahí viene la fase de hablamos y te cierro. Entonces, básicamente, es la experiencia que he reunido en los casi tres años que llevo trabajando en redes sociales, que es un modelo que en este momento es tan boom, se aceleró después de la pandemia y que, pues, es el resultado lo que me ha permitido generar ingresos recurrentes e ir facturando mucho más. Gente de éxito. Lina Torres Cruz es una emprendedora nómada. Diríamos así, ¿verdad? Porque puedes viajar por todas partes del mundo, de todas maneras, hacer tu negocio y es una parte, ¿verdad? Una posición, un lugar interesante para estar. El hecho de que tengas la libertad geográfica que te permite ahora con todas estas herramientas digitales poder estar en cualquier parte del mundo, disfrutando, enseñando, tal, sin estar atado a un punto geográfico específico. Ahora te pregunto, ya dijiste algunas cosas que sí debemos hacer para poder vender más. Ahora, ¿qué estás viendo todos los días en tus clases, en tus cursos? ¿Qué hacemos que, según tú, para vender más, para tener mayor impacto, no debemos hacer? Estamos haciendo, pero debemos dejarla de hacer ya porque no es relevante y no genera realmente un resultado deseado. Yo te voy a decir una de las cosas que más se comete en el medio social, en las redes sociales, es enfocarte demasiado en los números de vanidad. Es algo que empiezas, no, es que necesito miles de seguidores y volverte viral, que es lo que está ahora, ¿sabes? De moda con TikTok, con Reels. Necesito ser viral. Y entonces te desdibujas totalmente porque termina siendo justamente una copia del resto de personas, uno más, y sobre todo tener la concepción de que muchos seguidores equivalen a ventas. Y me han llegado muchos clientes que tienen miles y miles de seguidores y no están vendiendo. Y conozco tanto colegas como clientes que tienen 2.000, 3.000 seguidores y están vendiendo. Hay diferentes tipos de modelo de negocio. Obviamente, cuando tú tienes un modelo de negocio en el que vendes productos muy económicos, necesitas volumen. Pero en la concepción de que tener un gran número de seguidores me ayuda a convertir, es una de las cosas más falsas porque hay demasiado allí que hay que indagar qué tipo de personas te están siguiendo, si es tu cliente ideal, si lo que le estás ofreciendo realmente es... Bueno, hay un montón de cosas que las personas simplemente ven el número y ya creen que con un número X o Y van a vender. Y no es así. Creo que eso hay que dejar de hacerlo y esa obsesión por los likes porque es muy, muy fácil obsesionarse si te quieres incursionar en redes sociales. Creo que es un error muy, muy grave. Y otro que siento que hay que dejar de hacer es al final del día compararse porque en este medio es muy fácil ver, ay no, mire, Alex, ya lleva mil episodios y esa voz que tiene, no, yo no voy a poder hacer podcast y es algo que ha destruido más emprendimientos que cualquier otro error. Entonces, definitivamente eso hay que dejar de hacerlo y siempre nos va a pasar. Lo importante es como, bueno, detecto ese pensamiento y lo elimino de mi vida. Genial, genial. Ahora, ¿cómo se te ocurrió eso? Porque tú sabes, ¿qué hacía Jante? ¿Y cómo fue el momento? Pues el momento, ajá, el momento de ureca. Estabas en Colombia, te estabas comiendo unas empanaditas de esta o una arepa bien sabrosa. ¿En qué momento dijiste, oye, lo veo claro, esto es lo mío, voy a hacer que esto crezca? ¿Recuerdas ese momento o esa serie de momentos? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué? Mira, estoy aquí, pero tuve mil cosas, mil problemas con mi visado y tuve que regresarme a Colombia para resolverlo. Se supone que era temporal, temporal. Y cuando regresé, ¡boom! COVID. ¡Ay, ay, ay! Resulta que yo me regresé con una maletita, solo una maletita de 10 kilos, porque todas mis cosas las había dejado en Barcelona. Ajá. Resulta que yo no volví a Barcelona. Entonces, era un momento bastante difícil de mi vida, porque no era lo que yo estaba planeando. Yo tenía, digamos que una vida por hacer y una carrera en Barcelona. Bueno, mil cosas y todo eso me reseteó. Confrontar la realidad de mi país, claro, yo llego a mi país con un máster y tú tienes unos ideales de salarios que eran poco fáciles de encontrar en el país. Y claro, me viví enfrentada a muchas entrevistas en las que la expectativa salarial era que no, era imposible que yo, después de todo lo que he invertido tanto económicamente como en tiempo y lo que yo ganaba en Barcelona venir a ganar esto era muy difícil para mí y la única opción eran las multinacionales. Apliqué algunas, pasaba filtros, filtros, en una llegué hasta el último filtro y ahí, después de tres meses de entrevistas en paralelo, yo había estado leyendo mucho en mi máster, nos habían insistido muchísimo en el tema de la marca personal y fue como que como tenía tanto tiempo porque era el trabajo de buscar trabajo y luego el resto del tiempo yo me iba a enloquecer entonces me senté a, bueno, a recordar todo lo que nos habían dicho en el máster y dije, ay mira, pues marca personal, empecé a ver tema de Instagram, bueno, tenía muchísimo tiempo libre así que yo indagué, yo trabajaba en redes sociales entonces tenía mucho conocimiento, sabía que se vendía por ahí porque los clientes de la agencia vendían por allí y fue como que un día me empecé a apasionar muchísimo y ya yo no estaba buscando trabajo, entonces yo dije, uh, tengo que hablar con mi mamá, realmente mi mamá me ayuda demasiado, mi mamá me estaba manteniendo básicamente porque yo estaba en ceros y le dije, mami, mira, yo me quiero dedicar a mi emprendimiento, yo en este momento necesito tu apoyo porque tú me estás ayudando pero necesito que sí, y me dijo, mira, tú enfócate y para mí fue pues, o sea, realmente la capitalista fue mi mamá en ese sentido económico de que no tenía yo que preocuparme por, sabes, necesidades básicas y eso me permitió a mí empezar y enfocarme en mi negocio, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y sé que tiene el potencial pero necesito dejar de buscar trabajo y enfocarme en esto y en creer que esto sí me va a dar ingresos, yo le dije a mi mamá, mami, en tantos meses yo voy a empezar a traer ya dinero a la casa y fue así. Guau, o sea, le dijiste, mami, yo quiero que vengas a bordo con Lina. Básicamente, sí, sí. Ahora, tú sabes, después que das ese paso y en efecto haces crecer todo eso, viene la montaña rusa porque obviamente estamos testeando, estamos probando un terreno, los conocimientos que ya tenemos, las referencias que también conocemos y hay intentos fallidos, ¿verdad? Como digo yo, aquí en Receta hay momentos sabrosos donde dices, guau, sí, la pegué por aquí, y hay otros momentos que son un poquito amargos y pensé que el lanzamiento era de esta manera y bueno, no fue así y tenemos los momentos picantes. De todo eso, necesitamos para seguir creciendo y prepararnos para retos más grandes. Vamos a empezar por los momentos amargos, ¿verdad? De sabor amargo, algo que probablemente no te haya funcionado como esperabas o alguna crisis o algún momento complicado o difícil. Has tenido uno así que te haya dejado una gran lección. Sí, me pasó esto. Cuéntanos esa historia. Un lanzamiento justamente, una colega se acercó a mí para que hiciéramos una colaboración. Bueno, empezamos a trabajar en este proyecto. Bueno, una de las cosas siento yo que es que a veces yo soy muy dura conmigo, subestimo, como que creo que en todas las situaciones voy a poder seguir rindiendo igual y planeé todo un lanzamiento en un momento en el que estaba empezando. Mi estilo como nómada digital, bueno, fue un total fracaso, tengo que decirlo, pero fue un aprendizaje, pero fue un aprendizaje bastante costoso. ¿Qué pasó? Hice el lanzamiento y no tuvo los resultados que yo esperaba. Lo que pasa es que fue un lanzamiento muy costoso. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué tanto en este proyecto que dejé de recibir clientes por dos meses. Entonces, en pleno viaje, tú gastando en euros, viviendo, yo estaba muy tranquila porque dije, no, con este lanzamiento se me van a triplicar los resultados. Y resulta que cuando hago el lanzamiento, no hubo resultados. Ese lanzamiento no fue viable. O sea, y no era rentable y fue como un shock para mí porque, por supuesto que tenía toda la confianza de que iba a funcionar y no fue así. Fue muy duro para mí porque, primero, claro, yo enseño a vender, ¿no? Era una parte de mi síndrome del impostor empezó a afectarme un montón como, ¿cómo vas a enseñar a vender? Si mira, no fuiste capaz de vender este programa. Obviamente fue muy duro para mí y luego, empecé a analizar y una de las cosas más importantes es que yo estaba viviendo un cambio en mi vida y realmente, ser nómada digital, más allá de romantizarlo, es todo un reto y sobre todo los primeros meses tú estás descubriéndote y descubriendo esta nueva forma de trabajar y que para cada persona es totalmente diferente. Yo tenía que descubrir qué me funcionaba a mí, qué no me funcionaba a mí y un lanzamiento, así te digan lo que te digan, claro, requiere energía, enfoque, estructura y mientras tanto, emocionalmente y esto se afecta al negocio, yo no estaba ahí. Entonces, eso afectó de inmediato el programa. Entre otras cosas, yo le digo a mis clientes, ustedes aquí, mis errores, los cometí yo para que ustedes no los cometan. Así es. Wow. Fíjate, ¿so qué podrías decir que en una oración? La mayor lección que te quedó de esa crisis, ¿verdad? Que estoy seguro que mucha gente se puede ver reflejado e identificado con tu historia hoy en este instante, ¿cuál sería? Para mí la mayor lección es que mi mundo emocional impacta directamente en mi negocio y es algo que yo tengo en cuenta al momento de planear cualquier lanzamiento. ¿Qué está pasando en mi mundo? ¿Qué cambios hay? ¿Dónde estoy? Geográficamente hablando, ¿qué va a pasar en estos días? Todo esto es importante. ¿Qué hay? Que los negocios y la vida personal aparte, cuando tú eres emprendedor, las dos cosas están allí y hay que cuidarlo y hay que tenerlo en cuenta cuando estás planeando los lanzamientos. Wow, esa está buenísima. Gente de éxito. Escucha las palabras de Lina porque los resultados vienen en este caso de adentro hacia afuera. ¿Cómo estás adentro? ¿Cómo están esas mentes? ¿Cómo es la conversación que tienes contigo en las mañanas al despertarte? ¿Te levantas positivo? ¿Te levantas deprimido? ¿Te levantas en algún estado que no es el adecuado? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que quieres o en lo que no quieres? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Importante porque afectan directamente el resultado de todo lo que haces, ¿verdad? La energía que atraes y todo eso. Ahora, estoy seguro, Lina, que tienes una colección de momentos sabrosos y unos bien ricos como esa arepa colombiana que te comes rellena bien sabrosa. Uno que recuerdas que quieres compartir cada vez que lo recuerdas y dices, wow, Alex pasó eso y estaba tan contenta. ¿Tienes uno así que quieres compartir? Bueno, te digo que justamente después de ese lanzamiento fallido dije, bueno, no me voy a enfocar, yo sí puedo, dejé el síndrome de impostor al lado y decidí pasar de ya programas uno a uno a un programa grupal. Hice un lanzamiento y dentro de ese lanzamiento Alex decidí irme de vacaciones. Como emprendedores es difícil darnos vacaciones y dije, no, yo me prometí que me iba a dar vacaciones en estas fechas y yo, pero es lanzamiento, Lina, y yo, no importa. Me fui, me fui dos semanas, viajé por Capadokia en Turquía, luego me fui para Sofía, Bulgaria, y durante ese tiempo mi programa terminó de llenar los cupos del mentoring grupal que, bueno, que en este momento estoy dando y para mí fue una gran victoria y demostrarme que todo el trabajo, que todo lo que yo he hecho durante estos años de posicionar y los errores y las cosas que cometí me estaban trayendo a este lugar y que me aseguraba la facturación por los siguientes cuatro meses. Entonces, para mí ha sido una gran victoria y de tiempo y de reducción de tiempo porque no solo estaba ganando más, no estaba asegurando mi facturación por los siguientes meses, sino que sí estaba trabajando menos. ¿Cómo te sientes? ¿Se siente sabroso eso? Mira, maravilloso. Maravilloso. Ahora, pero fíjate, te pregunto, después de ese momento sabroso, ¿te gusta el picante? Me gusta el picante. ¿Le pones así ají a las empanadas colombianas? Desde que me fui a México me gusta más el picante todavía. Ah, bueno, estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Lina, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en estos negocios? El diseño. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, ya sea en línea u offline. Hoy en día, ¿quién sería? Bueno, a mí me gusta muchísimo el trabajo de Sasha Fitness. Sasha Fitness. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio que te da muy buenos resultados. Puede ser una o dos, la que quieras. ¿Qué quieras recomendar a gente de éxito? Notion. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Bueno, quiero consolidar mi mentoring grupal como mi programa estrella y tengo una segunda marca y tengo por allí también cocinando un proyecto que sale en 2023. Y finalmente, algo que quiero decir es que quiero incursionar en los podcasts el próximo año. Así que, bueno, aprendiendo de ti. Aquí te espero. Aquí te espero, amiga. Por supuesto, tienes todo mi apoyo. Ahora, el mejor consejo que has recibido hasta el día de hoy como emprendedora, ¿cuál es? Nuestro nivel de éxito siempre será proporcional a nuestro nivel de desarrollo personal. Tu hábito de oro. Journaling. Journaling. ¿Lo haces en la mañana? En la mañana. En la mañana, oye, qué bien. Eres de las mías. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. Mañanas milagrosas. Mañanas milagrosas. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que, si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Lina, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelón. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, imagínate que todo se va, ¿verdad? Se fue el negocio. Tienes que empezar nuevamente, pero ya no en el mismo punto. Ahora con toda la experiencia, estas conversaciones, ¿verdad? Los libros, la preparación, todos los guamazos que ya recibiste y las glorias también y tienes que emprender nuevamente. No tienes que preocuparte por el techo y la comida está cubierta, simplemente enfocarte en emprender. Tú podrías enumerar así como en una receta los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días. ¿Qué haría Lina en esos primeros 30 días? Bueno, ¿qué haría? Primero defino mi marca personal o mi marca comercial dependiendo qué es, quién es, cuál es mi oferta, cuál es mi diferenciación, cuál es mi propuesta de valor. Tengo que tener eso clarísimo y de ahí viene ligado quién es mi cliente ideal. Tengo allá aquí nicho que es el segmento de mercado al que voy a apuntar y quién es ese cliente dentro de ese nicho a quién voy a ayudar. ¿Cómo lo voy a ayudar? Es decir, con mi servicio porque en este caso si ya tengo la experiencia voy a empezar por allí y lo que yo haría es crear contenido todos los días durante esos 30 días. ¿Por qué? Porque practico, entiendo que le va gustando esa audiencia y por supuesto acelero resultados para darme a conocer y ya después de esos 30 días viene otra estrategia y recomendación para cualquier persona porque el crear contenido con esa frecuencia es como hacer ejercicio. Vas adquiriendo la habilidad. Es como hacer ejercicio. Claro, claro, claro que sí y gente de éxito importante. Me gustó mucho esa receta. Con esto del ejercicio diario en lo que estás haciendo, ¿verdad? De crear contenido a diario que muchas veces pasan los 30 días y dices, wow, estoy haciendo esto todos los días, todos los días hago ejercicio, todos los días hago el contenido y no veo una diferencia. Esto no está funcionando. Ojo con eso. Si está pasando algo, todavía no se ve, pero sí está sucediendo. No estás en el primer día. Ya llevas 30 haciendo esto. Algo en tu cuerpo, en los músculos, algo en el efecto que estás teniendo con este contenido está generando un impacto en alguna persona, pero es como todo, ¿verdad? Tiene su tiempo de maduración. Esa me encanta, Lina. Amiga, qué sabroso conversar contigo. Estoy seguro que muchísima gente va a querer conectar contigo, continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de en efecto hacer eso posible, de conectar contigo? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. En este caso, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, pero mi red social principal es A Bordo con Lina. Allí me pueden encontrar y en cualquier red social, pero los invito a Instagram, que es donde es. Yo siempre le llamo mi campamento base. Y pues si le ponen punto com, entran a mi página web para conocer más de mi trabajo. ¿Y tu frase de éxito? La clave del éxito está escondida en tu rutina diaria. Tu rutina diaria, tus hábitos, fíjate, y mencionabas allí ese journaling que es como si estuvieses drenando una cantidad de cosas que están en tu mente allí y que muchas veces no hay alguien que puedas decirle tantas cosas, ¿verdad? Pero que tienes que sacarla al universo, ¿verdad? Sacarlas allí. El journaling, me encanta. Amiga, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Lo hicimos posible desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, hasta donde estás. Allá, estás ahorita, en este momento, ¿en qué parte específica? Bill Juif. De París, ahí. Bueno, de aquí a allá. Te envío un abrazo de oso, amiga, con toda la mejor vibra y la mejor energía positiva que no sea la última. Será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Alex. Yo feliz de volver cuando me invites nuevamente. Gracias mil, gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Lina Torres Cruz en el día de hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Lina y tendrás acceso a el video, el audio, su receta completa, sus redes completas, ¿verdad? Su abordo con Lina.com Todo eso va a estar allí y su receta y mucho más. Y si historias como estas, que son historias reales, ¿verdad? De nuestros emprendedores con éxito en alguna parte del mundo hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera que pueda necesitar este tipo de referencias y sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Lina Torres Cruz y este servidor Alex Dalí Rizzo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita Cursodepodcastgratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito.